Bueno, el contexto que nosotros podemos mencionar es que estaban como teniendo repunte o empezando a darse la violencia juvenil. Cuando nosotros empezamos a aplicar el modelo con los tres grandes subsistemas de prevención que les señalaba, que es la prevención estatal, la prevención comunitaria y la prevención policial, los resultados son de que en nuestro país los temas de violencia no han avanzado. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de las maras de El Salvador y Honduras, que son pandillas violentas ya vinculadas al crimen organizado. Nosotros, siendo vecinos de ellos, no tenemos esos niveles de violencia. Entonces, el involucramiento de los diferentes sectores es lo que nos ha dado, digamos, este éxito. Pero además de que el modelo de gobierno es un modelo de responsabilidad compartida que viene a fortalecer nuestro modelo de trabajo. Porque cada uno, instituciones, policía y comunidad, hacemos lo que nos corresponde hacer en función de la prevención. Bueno, una de las claves para lograr esto ha sido este subsistema del que habla, ¿no? Sí. ¿Cómo se articula este subsistema y cuáles son los roles que cumplen cada uno de ellos? Es que en nuestro país, las instituciones del Estado, hay ministerios, uno que atiende, que se llama el Ministerio de la Familia, hay otro que se llama el Ministerio de Juventud, tenés el, bueno, el Ministerio de Educación, tenés el Instituto de Deporte. Entonces, todos estos tratan el tema de desarrollar trabajo con el sector que les corresponde para prevenir. Mira, entonces, ya ellos existen y por ley tienen definido lo que les corresponde. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado? Que todos, que en vez de andar trabajando cada quien por su lado, haciendo, pues cumpliendo lo que la ley le manda, pero cada quien por su lado, hemos logrado sentarnos, analizar una problemática específica y trabajar articulado. Es decir, los ministerios, la policía y la comunidad, ya analizando los problemas de la comunidad y tratar de darles la respuesta desde esa forma. Muy bien. ¿No es fácil lograr este tipo de articulación? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y tal vez un poco mirar cuáles han sido las dificultades que han encarado hacer todo este proceso de articulación. Fíjate que una de las dificultades más, este, es a veces cuando vos te encontrás, eso ya no ocurre, o si ocurre es muy poco, cuando las instituciones buscan el protagonismo. Eso es, es decir, que quiere sobresalir, entonces aquí los protagonistas somos todos, ¿verdad? No hay un protagonista único, nosotros así lo vemos, lo que nos interesa es la prevención, pero una de las dificultades en un inicio era eso, el protagonismo. No, yo por qué me tengo que subordinar a tal, no, que entonces de repente llegaron a comprender y quería ver que de esa manera dábamos mejor respuesta, que todos hacíamos nuestro trabajo y con mejores resultados cuando trabajábamos como equipo. Bueno, a estas alturas, ¿cuáles entonces serían los desafíos un poco de la seguridad ciudadana en su país? ¿Cómo mirar eso? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer? Bueno, fortalecer más, porque vos sabes que el hecho de que lo desarrollemos no significa que lo tenemos 100% acabado, además de que este modelo está en constante revisión porque todo lo que tiene que ver con temas sociales no es algo que, lo que te funcionó ayer, puede ser que hoy. Entonces, nosotros estamos en constante revisión y ajuste, ¿verdad? Y lo principal es fortalecer estas instancias, ir creando, por ejemplo, nosotros estamos empezando a desarrollar mecanismos de planificación conjunta, porque uno de los problemas que teníamos era que decíamos, aquí está el plan articulado y era cada institución llevada a su plan, ¿verdad? que es muy diferente a la planificación conjunta, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos desarrollando ahora herramientas que te permitan hacer esa planificación conjunta que ya nos pongamos de acuerdo, es el barrio tal, es este grupo de jóvenes, vamos a trabajar y entonces todo el mundo sobre el mismo problema, sobre, ya, entonces vamos a, bueno, vos vas a hacer esto, yo esto, yo esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y no la suma de planes, porque eso no es una articulación. Bueno, hablando un poco de ese mismo tema, usted ha mencionado una ley, ¿no? ¿Es una ley, es un decreto? ¿Cómo es que, cuáles son las herramientas que se han usado? ¿Se realizan reuniones interinstitucionales? ¿Hay un plan de trabajo? ¿Cómo es que se articula todo esto? Es que nosotros, yo, en la explicación que daba, el decreto manda a conformar los consejos de convivencia y seguridad ciudadana Y entonces lo conforman las instituciones, la policía y las expresiones organizadas de la comunidad Entonces, ese consejo nacional tiene sus expresiones hasta en el nivel municipal Y en el decreto, el presidente le da la función de secretario a la policía Entonces la policía, pues, va a convocar a reuniones Y entonces, prácticamente, vos convocajas ante una problemática Y ahí estás, pues, en relación con la... Excelente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.